Vamos a ver qué pasó con Instituto. Instituto tenía que achicar esa distancia. Les contaba ayer que entre la posición de Instituto, que está en las últimas posiciones de la tabla, y los primeros lugares, los tres lugares que van a determinar los tres ascensos directos a la primera división, Instituto tenía 13 puntos de distancia. 18 unidades tiene La Gloria, 31 puntos tiene en este caso Rosario Central. Bueno, no lo supo hacer anoche. Instituto tiene que hacerse fuerte en condición de local. Debe sumar de a tres en casa con su público. Este buen equipo que está pergeñando, Frank Darío Pudelka, le falta gol. Anoche no tuvo a Javier Velázquez, que es su goleador. Con Velázquez en cancha, Instituto tiene un poquito de gol. Sin Velázquez tiene prácticamente nada. Anoche quedó de manifiesto con algunas situaciones que generó, algunas aproximaciones con poquita profundidad. Empató 0 a 0, tumbó un punto que me parece a mí, no le alcanza para nada. En el 60 jugaba en campo rival y presionada y tenés volumen de juego y el cansancio en algún momento te juega en contra. Se emparejó el partido, ellos no nos llevaron por delante, por ahí se emparejó y fue eso. Lo mejor que ellos nos retracen un poco y perdamos la precisión en el manejar la pelota. Sí, somos 3 o 4 que nos agarró con Funtiviti, así que más o menos el ojo me molesta un poco, pero ya se va a ir mejorando. ¿El Instituto tiene para salir o no? Sí, la verdad es que nos dejó un sabor amargo porque hicimos un buen partido, pero nos faltó el gol, pero lo mismo nos vamos conformes por el rendimiento, pero con sabor amargo por no poder llegar a los 3 puntos. ¿Por qué? No, es un partido. Hay veces que te queda una y la convertís y hay veces que generás mucho como hoy, lo llevas contra su arco y bueno, no estás lúcido para encontrar el compañero mejor ubicado y que podamos definir el partido. Porque creo que hicieron un muy buen partido y adolecimos en el área rival, como para definir el partido. Pero bueno, actitudinal, física, técnica, prácticamente superamos al rival. Después no es el resultado, ¿no? O sea, que lo que queda como positivo es el tema del punto, haber venido a visitar, haber sacado un punto, después hay que trabajar mucho para que el equipo sea mucho mejor. Ahí están los testimonios, los protagonistas, después de un 0-0 bastante opaco, quiero destacar la figura del pibe Cristian Bernardi, que juega en la mitad de la cancha, gambetea, pide la pelota, se hace cargo del comando futbolístico del Instituto, una figura prominente que va en una proyección realmente muy importante. El Instituto tiene buenos jugadores, se falta consolidar un sistema ofensivo importante si es que realmente quiere ser protagonista de este campeonato del ascenso en la Argentina.